La solidaridad La solidaridad Que otorga la Miradanda Foundation Desde el 2003 Porque Esa virtud de ser solidario Con los solidarios Me parece que puede sacar al país De muchas de las situaciones difíciles Que estamos viviendo Bienvenida Muchísimas gracias Bueno Este siempre ha sido un país Solidario Yo creo que Quizás las vicisitudes Que hemos estado sufriendo A lo mejor Nos hacen olvidar un poco eso Pero este es un país De mucha solidaridad Sí, pero también depende De cuán Porque el valor de la solidaridad Es muy amplio Y nosotros siempre somos solidarios En términos individuales Exactamente Que si se enferma Pepa Le voy a llevar un arrocito Que si En el barrio mío Se preguntaban unos cuantos vecinos Y le hacían la casa A aquella persona Que se le quemó Etcétera Y eso es maravilloso Muy bien Pero esa es Una expresión de solidaridad Pero Eso hay que multiplicarlo Para hacer la solidaridad colectiva Y ahí es donde Empezamos a fallar un poco Claro O no a fallar Sino que no llegamos No damos el... No hemos crecido En la dirección correcta Exacto Borremos la palabra fallar Pero que no llegamos Y de eso se trata El trabajo que Durante los últimos 12 años Ha estado haciendo Miranda Foundation A través del premio A la solidaridad Tratando de fomentar Esa solidaridad colectiva Que es un grupo Una organización Que sea Que tienen un propósito en común Y se unen Para el bienestar de todos Claro Para el bien común Hay veces que Tenemos la triste experiencia De organizaciones Que a lo mejor Tienen el mismo propósito Van en la misma dirección Y se desarrolla en nuestro país En muchas ocasiones Un canibalismo De entorpecerse Y precisamente me parece Que lo que se está planteando Es vamos a unir Esfuerzos Y remar en la misma dirección Bueno, como dijo Eduardo Galeano Para salvarnos Juntarnos Juntarnos para salvarnos Pero también lo que pasa Es entonces La parte Ahí donde vienen Los fondos El dinero Claro Y es otra cosa Que trata de fomentar La fundación Coaliciones Colaborar Alianzas Porque si están En competencia Por el mismo pedazo Del pastel Que es lo que Y es un pedacito Pequeño Y cada día Se achica más Y por lo que oímos Eso va a ser así Se va a pastelar más Pues entonces La tendencia Yo creo que Es humano Pero creo que podemos También Sobrevenir La tendencia Que yo creo que Es a competir Y ahí Se hace más difícil Pero es eso ¿Qué ejemplos Puede darnos De precisamente Esa solidaridad Eso Ese lema De ser solidarios Con los que son solidarios Y ya Bueno vamos a ver Este A veces Es difícil Porque son casos Que no Es bueno Decir Nombres Pero Por ejemplo Hay un grupo Que fue Premio A solidaridad Hace Algunos años Se llama A la paz Esas son las siglas Y a la paz Trabaja Con personas Que han sido Víctimas De homicidios De violencia Lo Lo funda La mamá De La mamá De su hija Que en una Refriera De la universidad Durante unas demostraciones Un tiro Le mató la hija Bueno Ser solidaria En vez de ella Esta madre Adolorida Con el tiempo En vez de Irse Esconderse Con su dolor Decidió Que iba a solidarizarse Con aquellos Que pasaron Por lo mismo Que ella Ese es un buen ejemplo De solidaridad Porque Era pasarle O sea La empatía El dolor de ella Compartirlo Para ayudar a otros Entonces Fue una organización Sin fines de lucro Que tienen consejería Que los acompañan A 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 serie de programas para ayudarlos. Ese es un ejemplo. Y esto del premio me parece que también es importante porque le da visibilidad a aquellos que quizás están haciendo una labor y la gente lo desconoce, pues al reconocerse a través de un premio pues me parece extraordinario eso. Lo ha captado muy bien porque esa es parte del propósito del premio, es tirar un poco de luz a estas organizaciones que mayormente trabajan durísimo y pasan las de Caín, que se paró los fondos, para que la gente se entere de lo que están, de las cosas buenas que están haciendo, que están pasando en este país. Y tengo que mencionar, porque ahora que hablamos de eso, recientemente tuvimos la pérdida del padre Darío, quien, persona más solidaria, no se podría encontrar, pero me acuerdo que él habló una vez o escribió de que estos grupos, estas organizaciones son semilleros de la esperanza auténtica. Y nosotros tenemos muchos. Y en el último análisis yo creo que la esperanza, o sea, esto no se cae porque estas organizaciones y esas personas van a seguir trabajando. Estoy de acuerdo. Paralelamente a lo que estén haciendo estos otros, o estas otras y estas otras, pero ellos van haciendo su trabajo. No, aquí en Puerto Rico, si no contáramos con esa solidaridad y el trabajo de todas estas organizaciones, de verdad, la gente no se puede imaginar lo que soluciona el trabajo de todas estas organizaciones solidarias. Bueno, no solamente lo que soluciona, sino lo que le economiza al gobierno. Claro. Por cada dólar que gasta una organización sin fines de lucro en uno de sus programas educativos, el departamento de educación gasta 20. Claro. Y lo mismo pasa con las otras agencias concernidas. Y lo mismo en salud, etc. Claro. A través de Máxima 940 vamos a estar llevando a ustedes entrevistas también y que van a repercutir aquí en el programa como parte de ese trabajo que vamos a estar haciendo, siendo solidarios con los que son solidarios que a su vez hacen cosas en solidaridad. Muchas gracias. Lo que sí me gustaría recordarles es que hoy abre la convocatoria del premio a la solidaridad. Invitamos a todos, a todas las organizaciones, a todos los grupos, al movimiento, a nominarse. Lo pueden hacer a través de redsolidaridad.org, www.redsolidaridad.org. Van a tener todos los criterios, los requisitos, que son muy pocos, que principalmente ser una organización debidamente organizada y seria. Gracias. Gracias. Y nominense. Claro. La fecha límite es en junio, el 12 de junio. Así que tampoco no vayamos a hacer que ya tengo tiempo y nos deje para lo último. Eso se va, ya estamos casi a ley de nada. Así estamos. Lourdes. Muchísimas. Qué placer tenerle aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Geraldo, hay esperanza siempre porque hay grupos solidarios. Absolutamente, Silverio, y como una vez más, la Corporación para la Difusión Pública y Máxima 940 haciendo la diferencia. Hacemos nuestra última pausa y al regreso en la parte musical le traemos Rock Sinfónico con la banda Quick Fix, quienes participarán en el concierto de la Fundación Arturo Somoano. Enseguida regresamos a la parte final de ¿Qué es lo que hay?